Con la ayuda de lanchas, personal de protección civil y bomberos de Coauticlán Iscali ayudaron a vecinos de la colonia Rancho San Blas para poder salir de sus viviendas en una zona que resultó mayormente afectada por el desbordamiento de un canal. El nivel del agua alcanzaba hasta un metro de altura en las últimas ocho privadas de la comunidad, donde motocicletas estacionadas quedaron totalmente cubiertas y otros vehículos y camionetas resultaron con afectaciones. Los vecinos que han decidido evacuar sus viviendas suben a las lanchas cargando mochilas con lo más importante. La lluvia de este 27 de junio provocó una inundación que afectó sus domicilios, causando daños a bienes como electrodomésticos y muebles. Hay quienes optan por no salir hasta no poder tener garantía de sacar de la zona de inundación a sus mascotas, principalmente perros, mientras que los gatos viajan en transportadoras. La situación, de acuerdo con el coordinador de Protección Civil Municipal, Javier Arias, la lluvia atípica que dejó como resultado la inundación no se había registrado en los más de 20 años que tiene el fraccionamiento. De igual forma, refirió que se habilitó un albergue temporal en la casa del adulto mayor del sistema DIF, donde hay alimentos y colchonetas para aquellas personas que decidan permanecer ahí, mientras que otros señalan tomarán como resguardo la casa de familiares. En tanto, las autoridades trabajan para desasolvar y que el agua llegue al drenaje. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.